¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espertos muy bien Hoy con un nuevo video En el cual estaremos analizando Lo que nos trajo La nueva actualización de lo que es Naiko La verdad lo que fue esta actualización No fue con tanto Contenido, sin embargo Hay algunos cambios que son importantes Al menos lo que es el juego Primero tendremos algunos cambios en lo que son los eventos Tendremos actualmente lo que son 1, 2, 3, 4 Eventos nuevos El primer evento, no es un evento tan complicado Vendría siendo lo que son matar villos 3,000 y 6,000 En lo que es Nodo Triste Y nos traerá dando lo que son invocaciones de skin de arma Luego tendremos otro evento más Que es derrotar monstruos en calabozo común Sería 3,000 y 6,000 veces Nos traerá dando invocaciones lo que es montura Y por último tendremos Derrota monstruos en calabozo especial Que vendría siendo invocaciones de skin de arma y montura O sea, sería una de cada una Sería 11 tiros Y finalizando lo que son estas 6 misiones Tendremos lo que es un cofre de selección Ya sea de invocaciones de skin de arma o montura Pero esta vendría siendo legendaria La verdad no es tan complicado hacerlo Igualmente si tienes suerte Te puede salir algo bueno Lo que es estas invocaciones Pero como siempre lo he dicho Esto es tiros a la suerte Luego tendremos otro evento más Que vendría siendo un apoyo de crecimiento Que no es tan complicado Nos traerá dando fragmentos de metal Esto fuente de crecimiento Sería por completar órdenes del gremio Registrar materiales de restauración diario Nos traerá dando lo que son cofres de materiales Y esta fuente de crecimiento lanzado Y por último tendremos lo que es asistir al gremio Nos traerá dando cofre de oro Y este fuente de crecimiento lanzado La verdad no es tan complicado Obviamente lo que es este evento Lo que me parece interesante vendría siendo el oro Y los materiales de fabricación que no caen tan mal Luego tendremos un evento de refinamiento La verdad es que este evento ha sido un poquito más complicado Sería intentar de refinar algunos ítems O mejorarlos Como te pueden ver Aquí podremos completar lo que es una misión Por desarrollar armadura Desmantelar y fabricar artículos Y nos traerá dando estos cosos que están acá Endereciendo unas piedras de refinación de armadura O de joyería Que se utiliza a partir de ítems raros Y finalizando lo que son estas misiones Nos traerá dando lo que son Por 6 piedras de refinación de artefactos Que esta refinación de artefactos Si no es una opción de fortalecer Todos los artefactos podemos conseguir Lo que es una estadística aleatoria Ya dependerá del tipo de artefactos Pero les recomiendo que si usted busca Lo que es esta estadística Son estadísticas adicionales que ayudan bastante Y por último tendremos Entre los eventos que se han agregado El regalo de 7 días de Claymore Es un evento bastante sencillo Que sería hacer un check Que el día uno estará dando cofre de talismán de garra El día 2 Invocación de aspecto de arma espléndida Moneda de gremio Cofre de broche de pluma 5 tiros de scan de invocación de montura Bulto de moneda de contribución Y finalizando lo que es este evento check Tendremos 300.000 de oro La verdad Este evento me parece bastante bueno No es tan complicado hacerlo Y lo que son los demás eventos Bueno Ya dependerá de tu suerte Al menos Esto vendrá siendo El resumen de lo que son Los eventos Se han agregado unos nuevos pases Si nos vamos a la opción de los pases Tendremos Dos pases nuevos Vendrá siendo Un pase de invocaciones De montura Y un pase de invocaciones De lo que es Aspecto de arma O skin de arma Estos pases Tienen un valor Ambos de lo que son 2.000 diamantes Hice el contaje Hice el contaje De todas las invocaciones Tendremos aproximadamente Más de 60 invocaciones Cada una La verdad No estoy 100% seguro Si es parecido A lo que es el pase inicial Pero La cantidad de invocaciones Es un poco más alta Que en lo que son Skin de arma Y montura El pase fue aumentado En lo que es 2.000 diamantes A comparación De lo que es El pase anterior La verdad No sé por qué No agregaron Otro pase más De lo que es fabricación Y otro tipo de cosas Pero Esto vendrá siendo Al menos Los nuevos pases Que tienen una duración De 13 días Nuevas habilidades agregadas Si nos vamos a la opción De habilidades Que vendrá siendo El NPC que está acá Si nos acercamos a él Llegaremos a lo que es El NPC de habilidades Como ustedes saben Hay muchas habilidades Que cuestan Una cantidad de oro Si nos vamos a la opción final Nosotros siempre podríamos Comprar lo que son 2 habilidades Que vendrá siendo Esta que está acá Y esta que está acá Actualmente se agrega Lo que es Este libro de habilidades Tenacidad Si nos vamos a esta opción Vendrá siendo esta habilidad Que esta habilidad Nos está dando Descarta La reducción De daño 5 La verdad Es una habilidad Algo costosa Entonces vendrá siendo Otra nueva habilidad De lo que es 9 millones Si analizamos más fondo Lo que es esta habilidad Nos vamos a libro de habilidades Aquí nos estará mostrando Lo que es esta habilidad Por lo que estoy observando No es una habilidad en sí Es una habilidad pasiva Y tiene diferentes tipos de clases Vendrá siendo la 1 Que es la que compramos La 2 Y la 3 Si queremos las otras opciones Nos vamos a la opción De fabricación Fabricación experta Y en mi caso Suizarto Como si ver que era Y nos vamos a la opción De habilidades Como te pueden ver Aquí se puede fabricar Lo que son Las demás habilidades Que vendrá siendo Vendrá siendo Lo que son Estas nuevas habilidades Acá La verdad Algo costoso Igualmente son Habilidades pasivas En lo que es el juego Y son las que se han agregado Recientemente Nuevo sistema de orden En el clan Si nos vamos a la opción Gremio Órdenes Como te pueden ver Las órdenes que nosotros hacemos Fueron reducidas A lo que es A 100 de oro Anteriormente Esto tiene un valor De 10.000 de oro Porque Si le damos a la opción Autorizar No podrá dar Lo que es una misión especial Que la verdad Que es muy random Hay que darle Muchas Pero muchas veces Lo único bueno Es que con la reducción Del oro Es posible buscarla Mientras que la busco Como te pueden ver Aquí me acaba de hacer Lo que es La misión especial Como te ven Dice evento Acá En vez de ser Lo que son 400 800 bichos Tendremos que matar Lo que son 99 bichos Pero Lo peculiar de esta misión No es por la cantidad De bichos Sino La cantidad De monedas de gremios Que nos da Nos estará dando Lo que son 500 monedas de gremios La verdad Les recomiendo Que hagan Todas las misiones Que sean especiales Porque Las monedas de gremios Son muy importantes Si nos vamos A la opción Gremio Esta moneda de gremios Nos servirá Más que todo Para lo que es La compra De las fichas De ascenso superior Que es Lo que necesitamos Para acceder Lo que es Nuestra clase Al siguiente nivel La sesión de clase Nos estará dando Mucho Pero mucho más Tributo Entonces Como les comenté Hagan lo que son Las órdenes Que salen Lo que es evento Y acumulen La mayoría De monedas De gremios Posibles Para lo que es Su ascensión De manera 100% Free to pay Nueva tienda agregada Si nos vamos A la opción De lo que es combate Vendría siendo Esta opción Que está acá Como te pueden ver Aquí un NPC Que podemos comprar Algunas cosas Que esto yo les expliqué En un video anterior Le damos a la opción Comprar Y como te pueden ver Lo que es terreno Se ha aumentado La cantidad De materiales diarios Que se pueden comprar Anteriormente Era lo que es 20 Actualmente Puedes comprar Lo que son 30 Y no solamente eso Sino que también Puedes comprar Lo que son Cofres de oro Y pociones de XP En el caso De lo que son Los cofres de oro Nos estará dando Una cantidad random Que vendría siendo De 30k de oro Hasta 300.000 La verdad Generalmente Te va a caer Lo que es 30k de oro Es cada 100% seguro Ya lo demás Sería un porcentaje Y lo que es La poción de XP Bueno Ya esto lo comprará Y no lo necesite Así que Este vendría siendo Otro cambio más En lo que es Esta tienda Y la verdad Que el cambio de materiales Va a ayudar mucho Porque 10 materiales Todos los días Y se nota bastante Pero no más Este vendría siendo Los cambios Importante Lo que es Esta nueva actualización La verdad Fueron un poquito Los cambios Igualmente Están interesantes Lo que son los eventos Y aprovechen Lo que son Este evento De lo que es Gremio Porque Ya que así Podrán lograr Lo que son Los materiales Para lo que es La sesión de clase De manera 100% Free to play Así que bueno Más que esto Te vendré En este video Espero que le hagas Este video Cualquier duda No doy de comentar Como siempre digo Nos vemos pronto Bye bye No doy de comentar No doy de comentar No doy de comentar